Víctor Santamaría, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Bueno, importante reunirla el otro día de la Presidenta con una cantidad de sindicalistas impresionante. La verdad que sí, una importante, nutrida y una agenda abierta en la cual se pudo debatir durante casi más de dos horas distintos temas que hacen la realidad del movimiento obrero y la verdad que un espíritu muy constructivo de parte de la Presidenta. Ahora, si uno ponía una balanza con los dos platos, de ese lado estaba la reunión y del otro lado reasumíamos. Ya no, aparentemente con no tanto poder como antes, ¿no? Sí, bueno, del lado que fueron y que fuimos un grupo de dirigentes sindicales a ver a la Presidenta estaba la CGT, digamos, por lo menos hasta la formalidad de la CGT, porque la mayoría de ese consejo directivo fue y participó de la reunión con la Presidenta. Del otro lado hay un grupo de compañeros que intentaban rearmarse y formular una propuesta que realmente uno lo ve hoy de falta de consistencia y muy solitaria, digamos, ¿no? A pesar de todo eso, creo que debemos hacer un esfuerzo grande para estar todos juntos, para trabajar todos juntos, porque, vuelvo a repetir, para nosotros es importante hoy un movimiento obrero que esté unido, que esté fuerte, que podamos trabajar todos en base a lo que viene, digamos, la lucha que se ha hecho en la Argentina de la distribución de la riqueza, que tuvo que ver con el salario, que tuvo que ver con las paritarias, que tuvo que ver con la conformación de más de 5 millones de puestos de trabajo, se hace porque hay un movimiento obrero fuerte. Si no, es muy fácil para el otro sector, que es el sector del capitalismo, y la concentración de la riqueza solamente en unos pocos que siempre intentaron, como lo hicieron en los 90, como lo hicieron a partir del 24 de marzo del 76 hasta el 2001, intentando quedarse esa riqueza solamente en unos pocos. Ahora, Víctor, no parece ser el mejor momento económico para reclamar cosas justas, digo, mínimo no imponible, asignaciones familiares, asignación por hijo, no parece que la economía de... me da la impresión que la Presidenta está... los comprendo, pero de a poquito. Sí, igual, por ejemplo, todo lo tiene que ver con el tema impositivo, se puede discutir este año, pero me empezaría a regir el año que viene, porque ya está cerrado del año. Claro, un nuevo tema impositivo. Me parece que la Presidenta lo que nos convocó es a discutir algo mucho más que impuesto a las ganancias, sino a discutir todo el tema impositivo. A ver cómo en la Argentina que viene el tema impositivo se hace hoy que tenemos una base impositiva que realmente es recesiva. Entonces necesitamos cambiar ese esquema económico, la Presidenta abrió ese debate, por lo menos con nosotros, donde muchos otros sindicatos plantearon otros problemas también de inclusión. Nosotros, creo que la Argentina ha crecido muchísimo estos últimos 7, 8 años en un grupo determinado. Todavía tenemos muchas cosas pendientes por hacer, y a eso también nos convoca desde el gobierno. Digamos, tenemos casi 32% de compañeros y compañeras que están en la informalidad, tienen trabajo pero informal. Tenemos 6, 7% que todavía hoy no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos desde el movimiento obrero para poder darle inclusión también a esos compañeros y esas compañeras que hoy están en esa situación? Y no repetir los errores de los 90, donde sí hubo un grupo importante de dirigentes sindicales que le dio la espalda a un montón de desocupados de esa Argentina que seguramente estalló muchas veces producto de estas políticas neoliberales. Ahora, Víctor, ¿y Moyano eso no lo conseguía porque no quería? ¿No lo dejaban? ¿No se preocupaba? Yo la verdad que noto un cambio importantísimo de parte de poder uno ir a discutir y poder estar en esas reuniones. Antes uno se enteraba, o por los medios, y se enteraba algo de lo que pasaba. La verdad que Cristina abrió una nueva etapa, una etapa de diálogos con todos los sectores, en la cual hoy es claramente, y por lo menos así lo reconocemos los que formamos parte del movimiento nacional, popular y democrático, que ella es la conductora de este movimiento. Y la verdad que ha demostrado, para afuera y para adentro, que lo hace con una eficiencia y una excelencia, que nosotros realmente nos merecemos estar trabajando y seguir trabajando para que la Argentina siga creciendo como creció hasta ahora. Y este es el gran desafío que tenemos de cara a los próximos años. Ahora, la Presidenta, digo, tiene cuatro años, no tiene reelección. Hay un gobernador que dijo, bueno, si ella no es, me gustaría ser yo. Pero, digo, ¿eso genera tensiones dentro del peronismo, del kirchnerismo, del cristinismo? A mí me parece una falta de criterio de parte del gobernador decir que a él le gustaría ser candidato a presidente cuando todavía falta tanto tiempo. Usted sabe automáticamente que al no haber reelección, el eje de poder se corre. Entonces me parece una falta, por lo menos... Bueno, es un riesgo que se corre, ¿no? Un latino me parece poco perpicaz de parte del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Me asusta cuando hay un gobernador que ante una primera crisis lo primero que hace es recortar salario de los trabajadores a través de la guinaldo. Son cosas que me asustan, digamos. Pero yo creo que tenemos una Presidenta que tiene un liderazgo muy fuerte, que está por arriba de cualquier otro dirigente, lejos, a nivel nacional. Que a mí, personalmente, me encantaría que empecemos a discutir seriamente el tema de reelección. ¿Le gustaría? A mí sí. Creo que hoy Cristina está llevando adelante una transformación nacional que realmente merece, por lo menos, seguir trabajándola y profundizándola. Creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que estamos por un camino en el cual estamos trabajando seriamente y la Argentina creo que hoy, tranquilamente, se merece por lo menos el debate. Y un debate que no solamente tenga que ver con la reelección, sino... A ver, Perón en el 49 hizo una reforma constitucional en base a un montón de derechos y en base a un montón de cosas que se estaban transformando en la Argentina. Creo que hoy tenemos una situación muy parecida. Cristina ha reformulado un montón de derechos, un montón de garantías que tenemos que reflejarla también en un nuevo escrito constitucional. Y tenemos que empezar a debatir estos temas. Ahora, Víctor, ahí dice el Zócalo, ¿no? Me gustaría discutir la reelección de Cristina. ¿Y Cristina qué dice esto? Bueno, es una dirigente política que... Acepta lo que venga. No, yo no creo... No, no. No, no, digo, acepta el sentido... No, no, no. Digo, esto es una discusión que se plantea, supongo yo, internamente en el oficialismo. No, después se planteará a nivel nacional, surgirán conclusiones. Bueno, ella no es que acepte, digo, pero va a tener que resolver. Sí, a mí, personalmente, sin haber hablado con ella ni con otros compañeros, solamente con mis compañeros del sindicato, me encantaría que hoy podamos discutir los temas. Creo que tenemos un país diferente al de los 90. Creo que la constitución del 94 fue una constitución para desocupados, para acentuar un modelo económico que tenía que ver con esa realidad, que era un país dependiente. Hoy estamos en un país que está trabajando sobre su soberanía, sobre su liberación, sobre trabajo que llega en un contexto internacional también diferente. Un país donde el trabajo vuelve a ser el eje de la construcción, donde en los 90 era la desocupación, el eje de la destrucción. Entonces necesitamos tener un texto constitucional que se adapte a esa nueva realidad, como lo hizo también el peronismo en el 49, con una constitución donde consagraba los derechos de los trabajadores, los derechos de la educación, los derechos de la capacitación, a la formación profesional. Creo que esos mismos derechos, tratar hoy, siglo XXI, empezar a discutirlos. No es un tema menor, ¿eh? Gracias, Víctor. No, por favor.